Hola, queridos amigos, les habla el Padre José Eugenio Hoyos, director de la Pastoral Social en la Fidiocesis de Cali, la Comisión Vida, Justicia y Paz. Hoy, nuestra Comisión de Vida, Justicia y Paz se reúne aquí en Cali en oración para pedir por esos 21 años de ausencia de un gran líder, el arzobispo de Cali, Monseñor Isaías Duarte Cancino, quien ha dejado un gran legado y para nosotros, aquí en los comedores comunitarios, deja el impacto más grande porque sigue su vida, sigue sus enseñanzas viviendo entre cada uno de nosotros. Recordemos que es el creador de las ollas comunitarias. ¿Por qué Monseñor pensó en eso? Primero, para construir un tejido social y brindar alimentos a los más vulnerables, en especial a los despensados que venían y llegaban a esta gran ciudad. Hoy, quedan en nuestros corazones su voz, sus enseñanzas, sobre todo un gran defensor de los derechos humanos, un aliado de la paz, un constructor de la paz tan importante en Colombia. Sería bueno que lo recordáramos porque es un gran mártir de nuestra iglesia y ojalá un día estén en los grandes altares. Hoy, todos los 762 comedores de Cali y los comedores de la gobernación se unen en oración por el alma de Monseñor Isaías Duarte. Dios me lo bendiga a todos ustedes.